hola gamers bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de one put man hoy venimos porque han introducido cosas entre ellas vale aniversario una serie de regalos entre la recompensa final va a ser el digamos cómo es esto vale donde está vuestro nombre vuestro perfil la foto pues una foto permanente del del ninja vale un carácter figur lo pone aquí después de 30 días de el ninja con esta forma con un chándal vale y eso los beneficios 30 días luego también han metido esto durante siete días de celebración una serie de recompensas bastante buena el primer día pues son tickets especiales de invocación y lo más interesante nos vamos a eventos y nos vamos aquí era si vale nos han metido esto vale y digamos es un modo de juego especial para obtener digamos awakening para mosquito y y nos dan una serie de recompensas completando pues lo que tenemos aquí después creo que por aquí en algún lado también había algo referente aquí la tenemos referente a ella como veis el evento va a durar unos seis días también tenemos una serie de misiones donde nos van a dar una serie de recompensas como estáis viendo incluso nos la van a dar nos las darían a ella pero fijaros lo que están pidiendo están pidiendo que reclutemos 180 veces en el banner especial de mosquitos de esta chica y lo más interesante para hacer vamos a ir primero para que veáis que hay un banner especial y que es de ella nos vamos aquí reclutar y pues aquí tenemos el banner especial los tickets los tenéis aquí arriba los terceros los últimos de la derecha y en teoría tenemos más posibilidades de reclutar la si le dais a previar las posibilidades ponen que es un 1,3 el sr pero me parece a mí que espero o por lo menos pero cuando tengamos más tickets si podéis si se puede sacar más tickets durante el evento pues esperar a tener un poquito más de ticket para tirar este banner especial también espero que se puedan gastar diamantes para tirar el banner y tenemos la posibilidad como estáis viendo de reclutarla por tiempo limitado aparte de que tendremos otros sr es bastante buenos como puede ser chico emperador kabuto samurái y el rey de las profundidades me parecen bastante buenos luego también está black black luster y también está el rey del subterráneo y la cinemans no son malos pero por preferencia a tommy samurái chico emperador kabuto y digamos que él digamos que serían los más interesantes son y también estaría bien y ahí tenemos el reclutamiento especial entonces durante el evento que va a durar seis días lo más interesante lo primero que habría que hacer sería esto darle hasta de como veis pues tenemos una serie de enemigos que hay que ir venciéndolos de deciros qué nos van a dar a chica mosquito como asistente y mayormente casi siempre casi siempre pues va a asistir a cualquier ataque de cualquiera de nuestros personajes vamos a hacerlo con esta alineación de todas formas tenemos activa la habilidad de líder en este caso de llenos que ya sabéis que va a subir el ataque al estar al máximo vamos a quitar el auto y vamos a ir haciendo habilidades vamos a ir por ejemplo por doctor de llenos y vamos a ir como sólo tenemos tres de energía vamos a guardar en este caso pues para la habilidad de tantos máster para que la fila delantera tenga un escudo ahí le damos con golden bank le vamos a dar al que tiene más vida de la fila delantera igualmente con co infinito y esta vale perfecto un daño de área vale como está fatal de los suyos ahora tenemos 4 de energía vamos a lanzar ataques contra sonic en lo más y lo más inteligente que vamos a hacer y ahora vamos a guardar el ataque de área lo vamos a guardar como digo para hay perfecto veis como contraataca a los ataques básicos ahí veis ahí veis como ayuda y ahora si lo estamos lo estamos guardando el ataque en área de para golden bar ahí vemos y ahí vemos como también pues ha atacado son y pues va a acabar con como infinito no pasa nada ahora tenemos 8 de energía así que vamos a acabar con sony y vamos a ir acabando con el resto de personajes ya veis que mosquitos bastante buena que nos asiste ahí va a asistir y vamos a acabar enemigos eliminados no hay que ganar con todos los personajes vivos así que está bastante bien aquí tenemos al siguiente rival y esta vez si vamos a hacer un cambio vamos a poner ahí a tantos máster es un poco más resistente y vamos a poner a golden bar allí si queréis podéis cambiar por ejemplo a cualquiera por por moment raider para ganar más energía en este caso las opciones para cambiar para no perder el core de lleno sería simplemente creo recordar que ama y más si no me equivoco y poco más vamos vamos a ir a ver si al final está pues no no están los caracteres que tenemos puestos así que no puedo exactamente saber por cuál cambiar pero yo creo que ama y más sería el más aceptado vamos a seguir ahí vemos y ahora vamos a como son dos y es en fila no nos va a hacer falta no vamos a utilizar nunca pues el ataque de golden bar y como es en fila pues creo que vamos a guardar los especiales para tantos máster y para menos para hacer daño en fila aquí viene el primero de nos vale y está bastante difícil eso derrota bien pues como habéis visto es bastante difícil el evento son como digo 10 stage sólo conseguido pasarme dos vale y no deja pasar de aquí si no os pasa ahí a esa como veis pues estando comenzando es bastante difícil recordar que aparte de esto de conseguir esta recompensa de conseguir esta recompensa tenemos estas vale que también es durante el evento y que tenemos su banner especial deciros que no se pueden comprar más tiques con diamantes los diamantes no sirven tenéis que ir simplemente aquí y tenéis que ir a la pestaña recarga vale saldría habría que comprar directamente el de 30 para arriba vale para hacer una convocación de 10 impresionantes impresionantes bueno deciros que el evento está activo que tenéis ahí seis días esto es un banner especial de ese evento y este es el evento donde tenemos 10 reguas nos la dan a ella como asistente tenemos 10 stage para para jugar y es bastante difícil eso es avisaros de el evento que hay este evento que va a durar seis días de momento es imposible así que lo que recomiendo a gente baja es que intente pues subir nivel subir 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 y intentarlo más adelante o uno de los últimos días a ver si se puede ir pasándola es decir y subiendo el poder de todo el equipo en general que estoy usando para ver si podemos digamos pasar ese evento bien pues hasta aquí este vídeo nos vemos en próximos vídeos